En la madrugada de hoy se produjo un incendio, una plaza comercial en Santiago de los Caballeros, de acuerdo a la información que han ofrecido las autoridades hasta este momento. Ya el incendio fue sofocado, pero en el sótano de una plaza comercial en Santiago, los bomberos en la madrugada de hoy estaban sofocando un incendio que afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo hay pérdidas materiales y que las autoridades han logrado sofocar. Tenemos algunas imágenes donde se ven el trabajo que está llevando a cabo el cuerpo de bomberos. Vamos a poner el otro video, que es donde está el primero, donde se ve cuando los bomberos están laborando. Es un SS que no tiene audio con relación a incendio en la plaza comercial. Ahí se ven a los bomberos trabajando. Mientras tanto, esa es la parte donde los vehículos quedaron quemados. Ahí vamos a ponerle el audio, señor director, en lo que buscamos el otro. En ese momento, los bomberos, hay un total de 16 vehículos, que es lo que ha dicho hasta el momento las autoridades, que fueron quemados en la plaza Emilia. Pero quise compartir con usted esa parte donde los bomberos están sacando a esa persona que entró al momento en que ellos están haciendo el levantamiento. Yo creo que es parte de las cosas que aquí todavía hay que manejar en torno a los protocolos. Un incendio, y él decía al señor, usted no sabe quién soy yo. Bueno, pero las autoridades están trabajando. ¿Cómo usted se mete y qué importa que sea usted? Puede ser incluso hasta el dueño de la plaza. Si los bomberos y la autoridad correspondiente está haciendo un levantamiento en ese momento referente a lo que allí ocurrió, entonces usted tiene que esperar a que ellos den el resultado, que den la información con relación a este caso. Los bomberos ahí estaban laborando. Creo que podemos adelantar un poquito más ese video porque hay una parte importante que es donde se ven los bomberos en horas de la madrugada poniendo o tratando de sofocar el incendio. Es un exceso un poco largo, pero ¿se puede adelantar un poquito? Sí se puede, señor director, para que la gente pueda ver en el momento en que los bomberos estaban trabajando. Dice, es el informe que han dado los bomberos a la gobernación en la mañana de hoy. Dice, pasados las 4.30 am, fuimos informados de un incendio que se originó en el parqueo de la Plaza Emilia, en el sótano, trayendo como consecuencia 16 vehículos quemados que se quemaron totalmente. El Cuerpo de Bomberos de Santiago, a la cabeza del intendente coronel Alexis Moscat, jefe del Cuerpo de Bomberos, se apersonó con varias unidades auxiliares por camiones cisternas privados, con camiones cisternas privados de Corazán y el Cuerpo de Bomberos, y pasadas las 7 de la mañana, 7.30 de la mañana, se culminó con ese incendio. El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional tienen a cargo la investigación de este caso. Pues ahí ustedes están viendo en una de las madrugadas cómo estaban trabajando los bomberos. Fue desde las 4.30 que ellos tuvieron la alerta de ese incendio, y desde esa hora hasta las 7.30 de la mañana es que lograron entonces sofocar el incendio, que al final ustedes vieron en el video anterior que les compartimos, cómo quedaron los vehículos. Cómo quedaron totalmente quemados, 16 vehículos, es la información que hasta este momento ha informado la policía, la policía no, el Cuerpo de Bomberos. Las instituciones involucradas fueron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, Dijeset, Corazán, el 911 y camiones cisternas y la defensa civil. Es decir, todos esos organismos formaron parte de esa labor que se dio en horas de la madrugada en Santiago de los Caballeros, donde reiteramos se produjo este incendio que afortunadamente solamente hubo pérdidas materiales, no hubo pérdidas humanas, no hubo víctimas mortales o fatales de este incendio, y entonces las autoridades corresponden a la investigación de este caso. Reiteramos que ocurrió a eso de las 4.30 de la madrugada y es parte de la labor que hace nuestro Cuerpo de Bomberos. Por eso es importante que en cada ciudad, en cada demarcación, sobre todo en los municipios, en los espacios donde hay, en los espacios céntricos puntuales tengan acceso a Cuerpo de Bomberos equipados y que puedan dar respuesta a las situaciones que se vayan dando, porque es importante trabajar la prevención. También es importante para usted prevenirse en este fin de semana, donde vamos a tener lluvia, donde vamos a tener polvo de Sahara, y los suelos están totalmente saturados, como dice la directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Con esta información nos despedimos por el día de hoy, invitándoles a que nos encontremos en una próxima entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.